Una reconstrucción total se realizará en el Colegio Elbis Díaz, ubicado en el Distrito 1 de la capital. Este centro educativo con un área de cuatro manzanas, cinco pabellones y 40 aulas mejorará su infraestructura. Esta semana hicimos entrega a la empresa que ganó este contrato de las instalaciones para que ya comenzaran todas las diferentes obras que se tienen contempladas. Es una inversión de 42.6 millones de córdoba que estaremos realizando en este importante instituto de esta capital. Fundado en 1974 con una matrícula escolar de más de mil estudiantes, el Colegio Elbis Díaz para el próximo año prestará las condiciones adecuadas para todos los estudiantes. Este colegio tiene aproximadamente 50 años de existir, 50 años. Los principales deterioros que presentaba en infraestructura era en techo, el techo ya estaba deteriorado, cielo raso. Lo que son los laboratorios fueron, por el descuido de los gobiernos neoliberales, fue abandonado prácticamente, nunca le dieron mantenimiento. Para los estudiantes y padres de familia, esta reconstrucción contribuirá a la buena enseñanza. Estamos muy contentos porque nos van a revisar el colegio, ya que era un sueño tanto como los estudiantes de la comunidad, tanto como la comunidad de tener este sueño de que nos contribuyeran en el colegio, porque no solo para nosotros va a ser el beneficio, sino para los estudiantes venideros. Pues nos sentimos emocionados porque antes este edificio ya dio lo que tenía que dar, y a veces da miedo que ahora más en las alertas rojas con los temblores, asusta a veces entrar al aula de clases, pero ahora que vamos a estar confiados el próximo año, que vamos a tener un nuevo edificio con las capacidades suficientes y totalmente nuevas, modernas. Me siento satisfecha, feliz, verdad, y agradecida con el presidente de la primera dama y a las personas que apoyan esta obra, verdad, social, para que todos los alumnos estén en mejores condiciones y tengan una mejor educación. Yo creo que es una gran cosa que los estudiantes vayan a tener mejores condiciones, verdad, que les estaba funcionando, pero con esto que ha pasado, pues, hay peligro. Entonces, le agradecemos de todo corazón a todas las personas que están haciendo esta obra. El mejoramiento de los ambientes escolares en todo el país es parte de la restitución de derechos que el gobierno viene impulsando desde hace muchos años, para generar ambientes dignificados y motivadores para toda la comunidad estudiantil. Darlene Bárcenas, Noticiero 6.